PEGI 16 Más en esta ascendente día de penitencia os aguardará la archicofradía aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas ahora aguardan vuestra llegada por Ospina de la hermandad de los bordadores Benedicta de la hermandad de la perpetua oración Odon de la hermandad de la sal Lesmes de la hermandad de la incorrupción todos bajo el mando del penitente más antiguo Evitherno padre de los penitentes El ¡Gracias!